Fuertes caídas en el IBEX 35 y en el resto de bolsas europeas este miércoles, que se dejan entre un 2 y un 3%. Continúan los temores por ese impacto económico del coronavirus, especialmente después de las últimas advertencias del Fondo Monetario Internacional. Todo esto, a pesar de que se siguen tomando medidas, el Banco Popular de China ha recortado los tipos de interés de los préstamos a la banca, en lo que supone la mayor rebaja desde que se implantaron en 2014. Hoy tenemos que estar pendientes de datos económicos relevantes en Estados Unidos, como las ventas minoristas o el IBEX de la FED. Se espera que sean datos horrendos, dicen los expertos, y además se siguen publicando resultados empresariales. Han anunciado Goldman Sachs o Bank of America con importantes caídas en el beneficio. Están cayendo ahora en la preapertura.